En realidad, Scioli y Cristina, o Cristina y Scioli. Se están un poco las cosas acomodando de alguna manera. La vemos a Cristina con ganas de estar presente tanto en la militancia como en futuras listas del año que viene. Así que entendemos, y de hecho se están haciendo movimientos al respecto. Y evidentemente Cristina está creciendo. Quizá no lo sintamos mucho en esta zona, pero hay que ir a Buenos Aires, al Gran Buenos Aires, donde realmente la situación económica se padece en mayor grado que lo que ocurre acá, y ahí Cristina evidentemente tiene una aceptación. O sea, realmente unos números para una expresidenta después de tantos años de gestión, de desgaste y demás, que llaman la atención. Así que Cristina, claro que sí. Y si Scioli quiere participar, que participe, ¿por qué no? ¿Y a Hernández o qué le hacen? También, a ver, habría que... El peronismo debe unirse, debe empezar a unirse. Debe empezar a unirse, o sea, esto de kirchnerismo, peronismo. Yo creo que necesariamente, no sé si hasta ahí, pero digo, de hecho ya hay dos ramas bien definidas de peronismo, PJ frente para la victoria por un lado y masismo por otro, pero evidentemente el peronismo unido no le gana a nadie y el peronismo con sus peleas que cada tanto hacen ebullición y salpican para todos lados, pierde elecciones. Pero cuando se une, evidentemente, es invencible. Pero falta tiempo todavía, dos o tres meses, muchísimo tiempo para esto de cómo se van inconformando las alianzas y qué acomodamiento hay internos en cada partido. Así que lo que sí, yo brego porque haya nuevamente partidos políticos fuertes, que recuperen identidad, que el radicalismo sea radicalismo, que el peronismo sea peronismo. Y que después puede haber alianzas, ¿por qué no? Alianzas electorales que no nos han dado muy buen resultado en función de cómo esa alianza que se unió para ganar una elección después gobernando ha sido un desastre. Y ya lo vimos una vez con resultados trágicos para la Argentina y lamentablemente lo estamos viendo nuevamente. Esperemos que me equivoque y realmente el país mejore. Pero hasta ahora lo que se ve es un panorama complicado. A ver, ingeniero, si dejaron tanto desastre ustedes a nivel automotor, el parque automotor, al municipio que no tiene máquinas y no se pueden hacer los trabajos. Yo creo que no, en realidad había máquinas funcionando y en realidad voy a decir lo que dijeron ellos mismos. En un mes, dos meses habían recuperado mil y pico kilómetros de camino. Eso se hace con máquinas. 1.500 kilómetros de camino en un mes y medio se hace con 15 máquinas. Porque una máquina atiende 100 kilómetros por mes. Más trabajos en el inco. O sea, nosotros siempre faltaron máquinas. Yo alguna vez te he contado que decíamos esto de hacer obras de infraestructura, cloacas, cordón cuneta, pavimento, requiere de maquinaria que quizá estás descuidando el mantenimiento cotidiano de las calles. Por eso siempre te hacen falta máquinas, pero que no... Y de hecho la gestión anterior ha comprado a lo largo de su gestión una cantidad apreciable de máquinas con presupuesto municipal. Son cosas que se dicen, pero que después la realidad te muestra que no es así. Ahora, si me decís, ¿hacían falta máquinas? Claro que sí. También nosotros podíamos quejarnos de cuando recibimos un municipio en su momento había muy poquitas máquinas funcionando, pero son cuestiones que podés decirlo el primer mes, el segundo mes, hasta el primer año. Después ya no hay más excusas, muchachos. Hay que laburar, hay que trabajar, hay que dejar de mirar para atrás, hay que mirar para adelante y ya te tenés que reflejar en tu año que pasó de gestión, no en la gestión del anterior gobierno. Así que ya está, 2016 se pasó, con muchas cuestiones sin resolver, con muchas progresas de campaña sin cumplir. Y ahora viene el año que van a tener que mejorar su performance. No ya estar pensando en quién estaba antes que vos, sino tratar de superarse, que no le va a costar mucho superar este año que ha sido bastante aletargado, digo, pero dejar de mirar para atrás y empezar a hablar hacia adelante y a planificar hacia adelante y a trabajar, que eso es lo que nos hace falta a todos.